Dije, ¿se nos perdió, dije? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. El día de hoy es la instalación. Tenemos, gracias a Dios, un trabajo de acervo documentario ordenado. Hay obras que están ejecutándose. Hay obras que estamos buscando financiamiento que van a quedar para su gestión. Como también hay obras que están para inaugurar, los funcionarios están llenos y predispuestos a aportarle al personal que ustedes designen, tanto en la parte legal como en la parte técnica, para que tengan la información que ustedes siguen. Yo voy a quedarme acá, cuando guste, cuando quiera, algún apoyo, estaré dispuesto. Hay un trabajo bastante importante con reconstrucción. Estamos dejando caminos, estoy avanzando con siete caminos. Y quiero terminarlo, dejarlo para que queden. Y con un acabado que es el, ¿cómo se llama? El, este, el slarren, ¿no? Y yo, comúnmente, o también, que se le indica también, ¿no? Lechada esta asfáltica, ¿no? También tres colegios, ¿no? Un canal, la tercera, que ya está ya lanzándose. Ya se lanzó también. Las obras que estoy dejando están quedando, no con presupuesto, están quedando con certificación presupuestal, están quedando con dinero. Estamos ya en un 80, 85% de cumplido. Se cumplió con Gonzalo Velasco, se cumplió con Bate Marrique, se cumplió con Mercado Garrín, Puyo de la Puente Uceda. El único que nos falta cumplir, que también ya está con expedientes, le mandando sus observaciones, es este, Ñácara. Parte, una parte de, ¿cómo se llama? De José Carlos Mariatti. Bate Marrique, está con expedientes, hemos luchado cuatro años. Hay ocho polideportivos que se cumplieron acá. La biblioteca, le queda muestra para seguir haciendo trabajo de educación, cultura. Le digo así con toda seguridad. Yo estoy a su disposición, a su orden. Le reitero mi predisposición de apoyarlo, alcalde, con todo gusto, sin ningún tipo político, ni mucho menos de celo. Me voy muy convencido de que hay satisfacción de haber cumplido. Encuentro una municipalidad que, con bendición de Dios, está auditada 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, parte de 2018 también. ¿Cuánta de 2013? Pero ya hay parte. Está auditada. Y las pericias siempre han salido favorables a la gestión en el tema, en lo que es la parte tanto de contrataciones como visitaciones, todo lo que tenga que ver con la parte financiera. Gracias a Dios. Pienso dejarle a usted, y ese es mi compromiso, que no tenía un área en este centro cívico, que es para que funcione en instituciones únicamente al servicio de la colectividad de la comunidad. Después, no sé, tenemos ahí 30 millones, para ahora, por supuesto, ya, certificados, que no se han tocado, porque tenía pensado eso tocarlo para el mercado. Tenemos un estudio, esto lo vamos a dejar todo. Hay un estudio. ¿Tiene el Código Unido? Sí. ¿Tiene el Código Unido? El terminal, pero ¿qué hemos avanzado? Y le queda a usted, se ha firmado un convenio, ¿no? Por más de 4 millones de soles, para que el propio Ministerio de Bienes y Construcción, ¿cómo se llama? Elabore el plan. El reglamento territorial y urbano. Miren, hemos buscado no una vez, no dos veces, el terreno para rellenos sanitarios. Hemos avanzado en estudios, pero cuando más se presentan obstáculos, observaciones. El tema de los puentes, me encantaría también que continúe, son 14 puentes, de Tamborales a Taborropón. Nosotros, que no nos correspondían, no nos corresponde también en el área de estudios, hemos hecho los estudios de topografía, con nuestros recursos, los hemos pagado para avanzar. Ya están avanzando ahí, el Ministerio de Transporte y Construcciones. ¿Por qué? Porque ahí están incluidos, no solamente los badenes de Pacha, que están hechos cualquier cosa ahí, sino también están incluidos el puente aquí del río Yapatera, que salía a Batales, el Charanal, ¿cómo se llama? Quebrada de las Damas. Yo, desde ya, como voy a repetirle, le auguro lo mejor de lo mejor. Encantadísimo de poderlo apoyar. Le agradezco por la bienvenida y el informe que usted me da, muy importante. Definitivamente, seguramente que yo voy a necesitar de usted para mayores detalles y vengo con la mejor intención de hacer lo mejor que se pueda aquí de un trabajo municipal, aquí en Chibucanas, en la provincia. La verdad que me alegra su informe porque se lleve a cabo una transferencia lo más ordenada posible. Me acompaña el economista Luz Colama, que es de aquí de Chibucanas, que lo conoce, el doctor Eduardo Pizarro, muy conocido acá en Chibucanas y hay un buen inicio de que se va a hacer una transferencia lo más ordenada posible. Me gustaría ver qué expedientes hay que están concluidos o asisten con observaciones. Hay que levantar las observaciones para ver cómo lo más rápido posible se logra financiamiento. A la tiempo. Así que yo valoro y aprecio todo lo que ustedes han hecho y yo espero que en estos cuatro años harán para hacer todo el esfuerzo posible y avanzar lo más que se pueda. Y el detalle que me ha dado es muy interesante. Me interesa mucho lo de los puentes, me interesa mucho el tema del terminal terrestre. Si no lo termino, que lo termine el próximo alcalde seguramente, pero yo deseo iniciar ese proyecto. Deseo iniciarlo. Igual iniciar el tema del mercado. La idea es trabajar los cuatro años y hasta donde se pueda. Y me alegra que usted esté a disposición, porque usted ocho años de alcalde tiene mucho que de repente orientar y información que brindarnos. Y también tengo un plan de trabajo que yo lo he expuesto en mi campaña y tratar de cumplirlo. Que no es fácil. Usted lo ha dicho, no es fácil. Yo lo sé. Yo lo sé que no es fácil. Bienvenido. Buen día. La casa es pequeña, pero el corazón grande. ¿Cómo está? ¿Cómo por aquí realmente? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, amigo. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Les agradezco por acompañar al alcalde, ser parte de este equipo de trabajo, de transferencia, algunos regidores, reindicando. El día de hoy tenemos, tenemos ya este coordinado de acuerdo a las directivas a levantar el acta de la instalación de la comisión de transferencia. El día de hoy, lo que vamos a hacer es instalar la comisión con los miembros titulares. Que es, lo va a presidir nuestro alcalde, nuestro alcalde electo. Y los dos miembros vamos a suscribir el acta de instalación. Nosotros, como gerentes, que estamos destinados como grupo de trabajo, ya nos quedamos con los dos miembros del equipo revisor y vamos a elaborar nuestro propio plan de trabajo. Así es. Y a partir de ahí, ya integran todos los demás con su grupo de trabajo. Es la estructura orgánica. Así es. Ya nosotros dos. No hay mucha. Es más, se dan un poco el tema de abajo en el uso, el tema de negocio. Para las personas que no tenían como a... El promalto. El promalto. No sé, la visión de uso. Tenemos que ir guardanillas. Y ahí también funciona en una parte defensa civil. Defensa civil. O sea, almacén. Alcalde. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Cuídese. Estamos bienvenidos a Churucanas. ¿Cuándo? Estamos chulos. Alcalde. Bienvenidos chulos. Alcalde. Muchachos. Hay juventud, alcalde. Están gorditos, ¿sabes? Están gorditos todavía. Muchas gracias. Para que resistan. ¿Para que resistan? Sí. Muy bien. Muy bien. Estamos. Ocúpate. Sí, sí. Vengan ahí. Vengan ahí. Vengan para acá. Chévere. Para acá. Para acá. Es el favorito, venido. ¿Verdad? ¿Dónde va? Me gusta. Está flaco. Este también está medio flaco. Este también está flaco. Este no engorda. Amiga. Aquí estamos. Bendiciones. Bienvenidas. Para acá. Bendiciones. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.